A pesar del dicho de que el perro viejo ladra sentado, yo tengo que hablar de pie. Me alegra mucho estar con ustedes. Sé que han tenido que acomodar su horario para estar aquí y yo también acomodaré la extensión de mi texto de modo que a las 11 puedan salir para clase o para exámenes los que estén en ese molesto plan. Bueno, eran exactamente las 8 horas, 15 minutos y 17 segundos cuando las puertas se abrieron, la bomba comenzó su descenso y el comandante Taibes viró 158 grados a la derecha y nadie que estuviera a 500 metros del epicentro sobrevivió al monstruoso estallido. Los cuerpos carbonizados no pudieron identificarse. 250 metros al sur, la huella de un hombre quedó impresa en unos escalones de granito. fue cuanto quedó de él. Nueve personas que caminaban por el puente de Yocosuyo dejaron sus impresiones color ceniza junto a la balaustrada. Nada más quedó como huella de su muerte. Los rayos térmicos atravesaron todas las capas de la piel de las personas y evaporaron la grasa y los fluidos del cuerpo y dañaron los intestinos. La piel se desprendió como la cáscara de una papa hervida y eso sucedió con todos los vivientes un kilómetro a la redonda del epicentro. Ese 6 de agosto de 1945, en Hiroshima, murieron más de 765 mil personas. En una fracción de segundo y los heridos fueron 163 mil 293. En aquel momento, mientras el avión viraba a la derecha huyendo de la explosión, el copiloto Capitán Robert Lewis pensó lo que luego anotaría en su diario de aborto. ¿Qué hemos hecho, Dios mío? En cambio, en cambio, el comandante Taibetz, 50 años después, todavía estaba satisfecho. ¿Saben por qué estuvo bien lo que hicimos? Uno, porque no hay moral en la guerra. Recuérdenlo. Dos, cuando se está peleando una guerra para ganarla, se deben usar todos los medios que están a nuestro alcance. Lo escuchaba a perplejo un reportero del New York Times que transcribió palabra por palabra el comentario del octogenario comandante. En la cabina del tristemente célebre bombardero convivieron dos percepciones éticas tan distantes como las que se pueden encontrar en cualquiera redacción de periódico o de noticiero. El comandante Taibetz se apoyó en la naturaleza de la guerra y en la obligación de ganarla a cualquier costo. En las redacciones, la empresa diaria de aumentar la circulación o la sintonía, o la de mantenerla, se asume y se comanda como una guerra que es preciso ganar para garantizar la supervivencia del medio y el salario de los reporteros. Y en la guerra, dice el común, todo se vale. Pero este no es el pensamiento de hombres como el capitán Lewis, que olvidado de la guerra, concentró su pensamiento y su sensibilidad en las víctimas. Como él, hay reporteros capaces de intuir los efectos de una información, o las posibilidades que abre una noticia antes que los cálculos y angustias que desvelan a los empresarios. Son miradas distintas, que repetidas e intensificadas edición tras edición, configuran en las redacciones bandos enfrentados, trincheras cada vez más altas y agresivas, hasta darle apariencia al hecho de que se nos plantea para esta reflexión. El enfrentamiento de un periodista ético con un medio no ético. Inicialmente debo precisarles que en la realidad no se da este cuadro en blanco y negro, de buenos y malos, de lo ético y lo no ético. Esa apariencia es el producto de un hecho, ese sí real y existente en las redacciones y en la vida de los periodistas. La coexistencia de distintas sensibilidades frente a lo ético, como también las hay frente al arte, frente al deporte o a cualquier actividad humana. Una es la visión de lo ético desde los cargos de dirección, director, editor, jefe de redacción, etc. Y otra, la que se tiene desde el trabajo de reportería. Esas dos visiones son diferentes, a su vez, de la que puede comunicar un profesor universitario guiado por un texto, o de la que resulta después de un ejercicio profesional largo y reflexivo. Con lo ético sucede lo mismo que con los atardeceres en el mar. Todos ven el mismo fenómeno de la progresiva desaparición de la luz y de la creciente invasión de las sombras. Pero cada uno lo siente de manera distinta según su sensibilidad y sus circunstancias. Los estudios sobre la eficiencia de las redacciones suelen atribuirle a esta tensión un efecto negativo. Fue el hallazgo del científico social Chris Arguires al estudiar el funcionamiento del New York Times durante tres años. Su sistema, concluyó él, caracterizado por un bajo nivel de confianza entre reporteros y editores en el que prevalecía una atmósfera de crítica en el que se desalentaba toda innovación. Esto actuaba como un magneto para los reporteros predispuestos a crear problemas de credibilidad. Al estudiar este intrigante asunto del enfrentamiento o de las trincheras que se levantan en las redacciones, mis reflexiones me han llevado a detectar unos puntos críticos que explican a la vez la existencia del conflicto y la posibilidad de acercamientos y avenimientos. El conflicto, cuando lo hay, se explicaría por un desencuentro conceptual. En primer lugar, alrededor de la ética considerada como una utopía. La visión del comandante Taibes es tan realista y desprovista de utopías como la del editor que busca el titular y la fotografía de tapa que más vendan. Lewis, con su invocación a Dios, aparece tan utópico como el periodista que en nombre de valores éticos pone en duda el valor periodístico de la tapa escogida por el jefe y la utopía entonces parece levantar trincheras. De ahí resulta un nuevo elemento. ¿Para qué está un soldado? Se preguntaría en el Inola Gay ¿Para qué sirve un periodista? Nos preguntamos en las redacciones cuando los dilemas éticos amenazan con ahogarnos. Segundo, los problemas éticos están íntimamente relacionados con la conciencia de la identidad profesional. Y tercero, es un problema de identidad también pero referido al medio de comunicación el que finalmente aparece al trasluz de los choques éticos. ¿El para qué de la guerra debió atormentar a Luis y a Taibes? ¿El para qué de un periódico o de un noticiero debiera causar más desvelos entre nosotros? Vamos pues a examinar esos tres factores. Emprenderemos con ellos una búsqueda de propuestas de acercamiento entre los distintos sectores de la empresa periodística alrededor de lo ético. Y comencemos con el factor utopía. El editor aquel que le dijo a un joven periodista que debía olvidarse de las utopías y normas éticas dio en el clavo exacto que explica el desencuentro entre el que ha descubierto la ética como camino hacia la excelencia profesional y el que la mira como un obstáculo para la eficiencia en el trabajo diario. Editor y joven periodista miran la utopía desde ángulos distintos. Ángulos distintos. Y según el diccionario personal y fáctico del editor la utopía es sinónimo de ilusión de sueño de divorcio con la realidad. De esas utopías está lleno el país de maravillas de Alicia. Utopías son el unicornio y los pegasos. Utopías son los paraísos poblados de Uríez. Utopía es el combate de Atlante con Bradamante en los corceles con alas imaginados por Ariosto en Orlando el Furioso. O también utopías son las ciudades de tira cómica congestionadas de torres de cristal y de transportes aéreos o el vuelo de Superman que a todos nos ilusiona. Esas utopías son refugios de la imaginación y de la impotencia que enajenan e inactivan porque llenan la mente y la voluntad con el contraste brutal entre nuestras limitaciones de ser humano y las cumbres empinadas de lo imposible, lo irrealizable y lo irracional. Lo ético situado en esos escenarios aparece ciertamente como un obstáculo y como una distracción que le dan toda la razón a ese editor al que he hecho alusión. También es razonable su rechazo de la utopía cuando se la utiliza como pretexto para la inacción. La noticia que no se obtiene la entrevista que se trunca las fuentes que se excluyen con pretextos éticos explican la renuencia y el rechazo de estos editores ante la propuesta ética. Pero la utopía se puede mirar bajo otra luz y con otros ojos. Con los ojos por ejemplo de Tomás Moro cuando imaginó un espacio para la tolerancia considerada como uno de los cimientos de una sociedad ideal y a ese espacio lo llamó utopía. Según su etimología esta palabra equivale a una ciudad que no existe porque agregó tiene que ser construida. La república de Platón fue eso una utopía porque no existía y que tenía que ser construida como históricamente ha ocurrido con todas las democracias que se han alimentado de la utopía platónica. Es utopía la dictadura del proletariado pero como una fuerza subterránea esa propuesta se siente en las luchas y conquistas sindicales en el mundo. François Bacon utopizó con su Ben Salem la sociedad de la colaboración científica diseñada en 1627 y que hoy opera en múltiples organismos como la Academia de Ciencias del Vaticano. La utopía pone en tela de juicio la racionalidad dominante el patrón de pensamiento instalado en las conciencias y en las instituciones y proclama que el pensamiento como la vida si no se renueva se muere. La utopía al inspirar el cambio induce una rebelión contra lo existente y muestra que lo real no está completo si no abarca lo posible. Que el conocimiento no se limita a lo que muestran las luces de la razón porque además de esas luces existen los horizontes anchos que revela la imaginación. Recuerden si no a Colón. No olviden a Paster tengan presente a Von Braun mirados todos ellos al principio como imaginativos y soñadores y consagrados después como los gigantes que impidieron que la humanidad se estancara hundida en el fondo de sus aguas el ancla de la razón. La utopía es esa vela poderosa que inflaman los vientos de la imaginación. Cuando en las redacciones se aclimata la utopía como en su ambiente propio es porque como en los periodistas ella es un rechazo activo de la pasividad y de los dogmatismos. La utopía es inconformidad permanente. Es la convicción de que en la vida por más altas que sean las metas alcanzadas siempre se puede hacer más. Es reconocer que la vida humana nunca está completa y que la ambición del hombre desborda los límites de todo lo real. Yo sé que a esta altura de nuestras reflexiones ese editor cualquier editor que haya rechazado las utopías de sus jóvenes redactores querrá decir que él no es dogmático que él no le teme al progreso ni a la ambición ni al reto del futuro y le creo. sólo que tenemos que evitar la trampa de las palabras y ponernos de acuerdo en su alcance y en sus contenidos antes de comenzar a discutir. Y si afirmamos que la ética es una utopía no es porque ella sea un imposible soñado por ilusos ni un dogma sostenido por fundamentalistas sino un reclamo constante de excelencia y un impulso siempre renovado para ir más allá de lo que se acostumbra. La utopía ética grita en la conciencia que lo que se está haciendo es bueno pero que puede ser mejor. No deja olvidar que hay otras formas más exigentes de hacer lo que siempre se ha hecho. Resistirse a la utopía de lo ético es dar por aceptado que en la redacción todo se seguirá haciendo como siempre se ha hecho porque no hay manera de mejorarlo. es resignarse sin más a que está prohibido rebelarse contra lo mediocre lo rutinario y lo indigno que no se puede aspirar a la excelencia que han alcanzado rango de virtudes la pasividad la sumisión y la resignación. Como no puedo estar de acuerdo con esa tabla de intenciones gris y mezquina por eso rechazo en nombre de los mejores del oficio que un editor ordene que hay que olvidarse de las utopías y de las normas éticas cuando esto sucede y dentro del aturdimiento que deja el choque de los ideales contra la escueta y grosera realidad el periodista comienza a sufrir una devastadora crisis de identidad profesional que es nuestro segundo punto la identidad profesional al fin y al cabo si al abrazar esta profesión de ella a uno lo seducían la dignidad su elevado papel en la sociedad su influencia y su capacidad para inducir cambios en la historia común y al llegar a la redacción uno se encuentra con otras tareas y propósitos es imperativo preguntarse entonces ¿qué soy yo como periodista? que es la pregunta que suele acosar al que recién graduado quiere tener el cielo entre las manos cuando le dan un puesto en una redacción ¿qué soy yo? se pregunta ¿un relacionista público? ¿al servicio de un partido? ¿de un político? ¿del empresario? ¿o del dueño de los avisos? ¿qué soy yo? ¿un vendedor de publicidad en medios que le pagan con el porcentaje de las ventas como sucede en la radio? ¿qué soy yo? ¿un simple escribano que recoge con avaricia palabra por palabra lo que dicen las fuentes que le asignan? ¿soy yo acaso un agente chantajista de un poder que amenaza a quienes no se pliegan a sus exigencias e imposiciones? ¿o soy el recolector de rumores que el medio se encarga de convertir en noticias con sólo divulgarlos? ¿o soy el modesto redactor de gacetillas con que se pagan se demandan o se exigen favores? ¿podría agregar más y más de estas devastadoras preguntas que son las que hoy se hacen en un silencio indignado de frustración los periodistas que creyeron tener el cielo entre las manos el día en que obtuvieron su primer empleo como redactores y que luego ante la realidad dura del trabajo diario vieron como el cielo se les deshacía como agua que se escurre entre los dedos hasta quedar convencidos de que era demasiado tarde para desembarazarse del maldito oficio anotaba en algún taller de periodistas latinoamericanos el polaco Richard Kapuscinski abro comillas nuestro oficio cambió enormemente en los últimos 20 años solía ser el patrimonio de un reducido grupo de personas admiradas por la sociedad que lo ejercían como una actividad intelectual y política en la actualidad montones de gente lo ejercen como un trabajo cualquiera la profesión se masificó y ahora cualquiera es periodista todos son periodistas difícilmente puede haber calidad en semejante cuadro cierro comillas antes de que llegaran las hordas y los mercaderes de la noticia ser periodista era otra cosa y era mínima la crisis de la identidad profesional Pulitzer se ilusionaba con llevar a los diarios hombres de la más elevada capacidad y de las más encumbradas ideas orgullosos de su profesión lo señalaba Adolf Hesch incapaces de la rutina porque conservan el asombro de quien mira los hechos como si fuera la primera vez que era el deseo de Brisbane Gabriel García Márquez pedía a los periodistas un minuto de silencio para reflexionar sobre su enorme responsabilidad porque decía debemos ser conscientes de que tenemos el poder y las armas para cambiar algo todos los días Kapuscinski lo define como un hombre abierto a otros hombres a otras razones y a otras culturas tolerante y humanitario un apasionado de la realidad lo describe Jacobo Timerman y alguien con igual pasión para aprender conocer y saber que para transmitir de inmediato todo eso a los lectores escribe Gregorio Selsen finalmente José Martí hizo su definición en estos términos el periodista es un ser digno y libre independiente y sabio conocedor de los demás y de sí mismo a la par instruido e inspirado capaz de robar una estrella más al cielo para dejarla en la tierra perfectamente unida a su nombre el contraste pues es claro la visión del periodista que no logra definir la identidad profesional porque desde la universidad le nació la confusión en facultades como las que ustedes conocen en que se podía escoger a medida que avanzaban los semestres según su conveniencia y cálculo publicista relacionista periodista empresarial comunicólogo o periodista secas la distancia que hay entre un periodista ético y un medio no ético es la misma que aparece entre un periodista sin identidad profesional y aquel a quien no le da sosiego ni pausa el periodismo como pasión este distanciamiento que nos ha servido como punto de partida es el resultado de un claro conflicto de identidad profesional y esto nos lleva al tercer punto el factor papel de los medios en la sociedad porque uno se pregunta y para qué sirve un canal de televisión para qué le sirve a la sociedad una estación de radio para qué sirve en un periódico o una revista la notificación airada del representante del periódico al periodista que a veces se recuerda con cierta indignación dice el representante del medio esto es un negocio y esto es para ganar dinero no lo dicen siempre con esas palabras pero los gestos a veces son más elocuentes que esas frases quizá esta sea la respuesta a los reparos con que se recibe la orden de buscar noticias vendedoras o a la protesta por la censura impuesta a la noticia inconveniente para algún anunciante o para algún funcionario político o personaje influyente es una notificación clara de que por un lado va la empresa y por otro lado va el periodista como la parte más débil y lleva claro el periodista todas las de perder solo que abrumado por su derrota y braseando por entre los remolinos de las contradicciones el periodista tiene que preguntarse en definitiva para qué es un periódico que es tanto como averiguar por el papel que cumplen los periódicos los canales y las estaciones en la sociedad porque si el periódico revista o noticiero se pueden mirar como un negocio más igual que una agencia de autos o una carnicería o la fábrica de ropa entonces todo cambia y el perfil ético del medio y del periodista desaparecen dentro de esa lógica la información se compra y se vende la noticia se selecciona como una mercancía según su potencial comercial el público solo conocerá los hechos que interesan a quienes paguen su difusión se combinarán noticias y publicidad con ingenio suficiente para que nadie distinga la verdad informativa de las medias verdades de la publicidad todos los valores éticos que rigen y ennoblecen la profesión desaparecen porque dado el carácter comercial del medio todo está a la venta incluidas las conciencias sin embargo un periódico o un noticiero son negocios pero no cualquier clase de negocios allí no todo está en venta y la ganancia es un objetivo subordinado no el principal como en todos los negocios los periódicos de éxito son los que no permiten que los negocios invadan el área editorial observaba Otis Chandler presidente del Times Mirror Company de Los Ángeles sin embargo si un periódico quiere ofrecer buen periodismo tiene que triunfar como negocio es la experiencia de Donald Graham el editor del Washington Post quien agrega las ganancias no son incompatibles con el buen periodismo la diferencia con cualquier empresa es clara la primera prioridad es hacer buen periodismo la segunda mantener una empresa sólida para que se pueda hacer buen periodismo la experiencia de los mejores gerentes indica que lo uno conduce a lo otro en un círculo virtuoso el buen periodismo produce ganancias y éstas a su vez permiten hacer un buen periodismo lo que resultaría equivocado ética y empresarialmente sería manejar el periódico con criterios de avaro y en vez de canalizar las ganancias al buen periodismo desviarlas y congelarlas en el bolsillo de los empresarios o manejar el periódico con los mismos objetivos de cualquier otra empresa como anota Eugene Goodwin tratar un periódico como un bien de producción más puede ser devastador para la calidad de su periodismo prohíbe ese equivocado tratamiento entre otras la calidad de la materia prima que maneja un periódico en las otras empresas las materias primas se manejan con un criterio técnico y de ganancia son elementos sobre los que el propietario o los accionistas tienen pleno dominio no sucede así con esta materia prima de los periódicos que es la edad es un bien social que no se puede manejar a capricho y por el que debe responderse a toda la sociedad esta sola consideración bastaría para excluir la posibilidad de que un medio de comunicación se maneje solo como un negocio entonces si no es un negocio como los demás ¿cuál es la fisonomía específica y el papel del periódico o del medio de comunicación en la sociedad? las respuestas a esta pregunta son variadas y no siempre acertadas el medio de comunicación puede asumir la función de vocero del poder como pretendieron los reyes que monopolizaron el poder de información en la tiranía anterior a la revolución francesa como se proponen hacerlo hoy todos los dictadores como resultan haciéndolo todos los gobernantes autoritarios y temerosos de la opinión pública es curioso una larga vida profesional enseña que no hay un solo gobernante que escape al temor a los medios y a la seducción la fascinación de manipularlos prestar oído solamente a las voces del poder asumir la defensa de lo oficial con razón o sin ella como contraprostación a una generosa pauta de anuncios del gobierno y como seguro de supervivencia no es ético ni técnico porque toda acción oficial destinada a ejercer dominio sobre los medios es una usurpación de un derecho ajeno los medios por su naturaleza están hechos para potenciar la palabra de toda la sociedad y si alguna vez sirven a los poderes es cuando estos aparecen sin duda al servicio de la sociedad este hecho determina la peculiar relación del periodista con el poder que es de distancia y de ejercicio crítico en nombre de la sociedad nacen en cambio duros dilemas éticos cuando por la razón que sea el medio se convierte en vocero del poder y pretende que sus periodistas lo sean servir como vocero de los poderosos no es el puesto de los medios en la sociedad más modesta es la idea de los que publican periódicos o revistas para entretener con la convicción de que esa es la función de la prensa entretener en esos casos en la selección de la noticia actúa como guía el propósito de publicar temas entretenidos como si el medio informativo fuera el sustituto de los payasos bufones y jugulares de la corte para cumplir con esa tarea los directores y su equipo de redactores andan siempre a la cacería de hechos curiosos romances de actores y actrices extravagancias de los ricos y los famosos chismes de la farándula y de la política la vida sexual de los poderosos y de los famosos el periodista a quien se ordena hacer las correspondientes notas cuando tiene muy bien definida su identidad profesional enfrenta dilemas éticos constantes porque de alguna manera entiende que a los receptores de la información se les está negando el acceso a lo que realmente está sucediendo y les importa y que su oficio está sistemáticamente trivializado porque uno no es periodista para entretener o divertir a nadie sino para informar y recrear un dilema ético parecido es el que se le plantea al periodista de planta de los periódicos populares en que una persistente información sensacionalista reduce el mundo de las clases populares al estrecho espacio de las noticias de sangre y de sexo o al espectáculo degradante de la corrupción y del crimen el periodista consciente sabe que esos diarios ni atienden ni sirven a los sectores populares sino que el periódico se sirve de ellos y como consecuencia de la presentación diaria de la parte más sórdida de la realidad el público aprende que la vida es miedo violencia e insolidaridad dos jóvenes investigadores bolivianos José Luis Galvez y Marta Paz al examinar esa prensa popular en su país concluyeron que tanta violencia y sexo juntos desujetivizan al ser humano y se criminaliza la pobreza al vincularla per se al delito la violencia el alcohol son diarios que manejan el concepto errado de la libertad de información invocándola como absoluta y sin limitaciones la conciencia ética dibuja un perfil más digno y ambicioso del periodista y del medio en todo alejado de ese periodismo para entretener o para vender a golpes de sensacionalismo Victoria Kams la filósofa española piensa el periodismo comillas como un servicio público porque la información y la comunicación son un servicio a la colectividad imprescindible para la supervivencia democrática y para el desarrollo de la cultura y agrega los medios son un servicio a la ciudadanía si realmente consiguen interesarla y hacerla partícipe de aquello que debe interesarla cierro comillas el enfrentamiento entre esta visión y la del comerciante que divierte para mejorar el negocio puede culminar o en un medio de comunicación y un periodista que perdido el norte no saben cuál es su papel en la sociedad o puede suceder que descubierta esa función sientan dignificada y apasionante como ninguna su profesión periodística de todas maneras tendrá la fuerza de una clave para resolver el distanciamiento entre ética y no ética en una redacción tener claro cuál es el papel de un medio de comunicación en la sociedad y entro en la recta final la de las propuestas alrededor del concepto de utopía de la conciencia de identidad profesional y de la idea que se tenga de la función social de los medios hay una de criterios y actitudes que nos lleva a preguntarnos cómo acercar esas opiniones distanciadas sobre lo ético cómo crear un espacio en el que puedan convivir unos y otros sin someter a deterioro los derechos de los receptores de información estas son algunas de las respuestas y propuestas las polémicas verbales o escritas entre periodistas rasos y periodistas con cargos de dirección dejan una primera evidencia son a menudo escarceos dialécticos inútiles porque se hunden en el pantano de las palabras ambiguas son discusiones que no llevan a ninguna parte consideren por ejemplo los distintos significados que tiene la palabra verdad en esas discusiones es el intento para evitar que se disfrace la realidad es enseñar a ver la realidad es reflejar la realidad y entre esas tres preguntas está la clave de muchas discusiones que entiende un jefe de redacción por objetividad que se cuenten los hechos como son como conciliar esta exigencia con la realidad del reportero que no se puede despojar en cada caso de sus sentimientos de su cultura de su nivel intelectual ni de sus limitaciones profesionales cuando el director o editor están convencidos de que el periodismo libre tiene que apoyarse en el mercado cómo acercarlo al reportero convencido de que el periodismo debe ser libre a pesar del mercado y qué hacer frente a las dos miradas sobre el rumor si el editor considera que es una noticia que aún no se ha publicado y el reportero basado en su experiencia diaria sostiene que un rumor es apenas el germen de una noticia más fuerte es la discusión sobre la libertad de expresión que para algún director más político que periodista es el derecho a decir lo que uno quiera mientras que el periodista más periodista que político está convencido de que libertad de expresión es el derecho a decir lo que uno debe decir no lo que le da a la gana ante esta ambigüedad de las palabras es obvio que cualquier discusión resulta estéril si antes no se ha definido su alcance y contenido el distanciamiento por criterios éticos con frecuencia carece de realidad y es sólo el resultado de una definición deficiente de las palabras por consiguiente hágase en las redacciones un diccionario con el sentido exacto que tienen las palabras sobre las que se va a discutir y no se le tenga miedo a discutir dos los hechos en cambio son menos ambiguos y dan lugar para hacer esta propuesta fundar el acercamiento entre los miembros de una redacción en el propósito común de hacer el mejor periódico posible que allí si están unidos los objetivos de periodistas y editores un objetivo que conviene a todos porque de la publicación de un buen periódico informativo se sigue ganancia para todos pero que es un buen periódico en un reciente foro celebrado en colombia reunido con el propósito de repensar el periodismo carlos raimundo robes secretario de redacción del periódico la nación de buenos aires enumeró los factores que reunidos hacen un buen producto los enumero rápidamente primero es un buen periódico el que se mantiene independiente respecto de todos los poderes es un mal periódico aunque tenga la tecnología más refinada aquel que está vinculado a cualquiera de los poderes el poder corrompe el periodismo dos el compromiso con la verdad que es una respuesta a lo que el lector quiere encontrar cuando abre sus páginas es el gran compromiso tres una buena información en la que se encuentren todos los ángulos de los hechos cuatro que esté bien escrito y por tanto fácil y agradable de leer quinto es un buen periódico en que la información aparece con valor agregado esto es no se limita a contar sino que además explica que es una de las deficiencias de nuestro periodismo contamos cosas pero no las explicamos seis que esté bien editado porque es un elemento técnico que ayuda a la comprensión siete que tenga agenda propia que le dé personalidad y lo convierta en un producto que no puede ser reemplazado por otro similar conocen ustedes algún periódico que no tenga un ojo puesto en lo que está emitiendo la televisión y una oreja puesta en lo que está emitiendo la radio para reproducir después lo que el ojo y el oído han estado captando sin agenda propia sino copiando la agenda de los otros octavo que sea capaz de reconocer sus errores un buen periódico hace ese reconocimiento y deja en el lector la convicción de que para el periódico la verdad es más importante que cualquiera otra cosa noveno ponga atención a las buenas noticias lo que supone más profesionalismo y técnica que la sola difusión de malas noticias para hacer una mala noticia no se requiere ningún talento para hacer buenas noticias en cambio se requiere creatividad y capacidad de comunicación este es desde luego el periódico que el lector considera indispensable para su información diaria distinto del que se mira con curiosidad y de paso por el escándalo que vocea pero que es prescindible ese periódico tiene éxito momentáneo en cambio hay otros periódicos que son imprescindibles que siempre se conservan como se conserva todo aquello que uno quiere mantener en su memoria al finalizar su libro sobre un periodismo comprometido el director de la escuela de periodismo de la universidad de Kentucky Edmund Lambeth un veterano periodista resume lo mejor de su libro al pedir como calidad de un buen periódico un periodismo de compromiso y de veracidad humana alerta para reportar injusticias respeto de la propia independencia y la de los demás que toma muy en serio la libre expresión y busca las mejores maneras de informar y de construir una comunidad que garantice su supervivencia en una sociedad libre hacer un buen periódico como ustedes ven es una tarea infinitamente más compleja que hacer automóviles computadoras zapatos o empanadas afirmación que nos revela una clave para superar el conflicto entender en qué consiste un buen periódico y trabajar alrededor de ese propósito esto significa desmontar muchos prejuicios y estereotipos que se han difundido sin ningún fundamento un buen periodismo es esto un buen periodismo es esto no el periodismo hay que mirarlo desde el lector y de lo que sirve al lector tercero los diarios que han aceptado esta concepción del buen periódico ante la complejidad de los elementos necesarios para alcanzar ese ambicioso objetivo han revisado su estructura interna en busca de una que permita optimizar el recurso humano por ese camino se ha llegado al desmonte de la estructura autoritaria y vertical tradicional en nuestros medios y a la adopción de un esquema horizontal y de participación de toda la redacción se complementa esta propuesta con la de una práctica que hoy está renovando la vida de los mejores periódicos en el mundo su interactividad con los lectores pesan en mil los años en que he sido defensor del lector de dos periódicos pero es un peso positivo porque puedo testimoniar que la influencia del lector es un aire fresco para el periódico es garantía contra el anquilosamiento y la rutina y es una permanente visión crítica necesaria para un producto que tiene que estarse renovando todos los días un examen de los vicios de que se acusa reiteradamente a periodistas y medios revela que en parte se deben al aislamiento autosuficiente de estas empresas que se mantienen en un riesgo permanente de dogmatismo autoritarismo y autosatisfacción la voz del lector agrieta dogmas y le baja el tono a la suficiencia autocrática de medios y periodistas con una consecuencia benéfica un acercamiento a la clientela mucho más efectivo que las fórmulas publicitarias y de relaciones públicas de ese acercamiento resulta otro hecho que inspira una nueva propuesta la operación en el interior de los periódicos y en mi práctica personal de mecanismos de autocrítica si la autocrítica se mira como un mecanismo para conocer mejor la realidad es evidente que coincide con la manera de ser de periódicos y periodistas que por definición buscan y no le tienen miedo a la verdad con base en su propia experiencia y en la de otros periodistas entidades y editores el ya citado profesor Lambert menciona un mecanismo eficaz de autocrítica que es el diálogo ético en el interior de las redacciones cuando este diálogo se da de modo regular y como una práctica usual desaparecen los mitos alrededor de la ética crece la sensibilidad del periodista y del medio alrededor de lo ético e inevitablemente se eleva la calidad del producto son discusiones en las que se ponen a prueba actitudes que tienen que ver con valores esenciales para un periodista tolerancia pasión por la verdad espacio para la autocrítica respeto por el otro rechazo de dogmas y de dogmáticos cuando Aristóteles definía la ética como un saber práctico descartaba cualquier predominio de teorías y por supuesto el uso de trampas retóricas y verbales y resaltaba su fe en el poder persuasor de los hechos es el examen de los hechos es la sabiduría que ellos dejan como remanente es la lectura de los propios errores que como las cicatrices en el cuerpo del guerrero se pueden deletrear como huellas y conocimientos que dejó la vida a los periodistas nos enseñan más los errores que cometemos que los triunfos que cosechamos coincide en la retórica y la expresión de los mejores en afirmar que esta es una es la más bella de las profesiones tan bien tendremos que concluir que es la más bella porque es la más exigente y porque en ella no hay cabida ni para la mediocridad ni para la resignación ni para la vulgaridad por el contrario el periodismo es el campo propicio para las utopías y los idealismos de esa porción de la humanidad que vive convencida de que con palabras se puede contar y construir la historia les agradezco mucho los que tengan que irse examen o a clase se pueden largar los otros pueden comenzar a preguntar hablar un poquito porque este paciente es otro yo quisiera agradecerle su conferencia y si pudiera contarnos un poco de su experiencia como defensor de electores en el periodismo en el estado y de que manera esta participación ciudadana se ha visto replicada en el trabajo de la ciudad a ver la defensoría de electores debe ser ante todo una iniciativa del propio periódico en Colombia tenemos las dos las dos clases los periódicos que lo han adoptado lo adoptaron por su propia cuenta entonces ellos seleccionan al defensor del lector le pagan al defensor del lector le dan todos los instrumentos necesarios y lo respaldan hay la otra forma y es cuando el defensor del lector es el resultado de una imposición legal que es lo que sucede con la televisión en el estatuto de la televisión en Colombia hay una obligación para los canales privados que es tener defensor del televidente en el primer caso ha operado no lo excelente pero ha operado en el segundo caso es una simple ficción por aquello que todos conocemos que es muy propio de nosotros los de este lado del mar del atlántico y es que se obedece pero no se cumple entonces los canales de televisión obedecen nombrando un defensor del televidente pero el defensor del televidente es un verdadero cero a la izquierda no funciona en el periódico en cambio tiene las siguientes facilidades primero tiene un espacio semanal puede ser a veces una página o media página en que el defensor del lector publica resúmenes de las cartas que recibe y publica las respuestas a esas cartas obviamente esa respuesta no es improvisada generalmente las cartas que escriben los lectores son para quejarse de algo en algunos casos también son para proponer cosas o para aplaudirlas pero las más frecuentes son para quejarse de algo que tal publicación de tal día es inexacta y que ha perjudicado a nuestra empresa por tanto exijo una rectificación el defensor del lector toma esa carta va al archivo y busca cuál es el artículo o motivo de la queja compara las dos cosas se hace su idea y en un tercer paso va donde el redactor y al redactor le dice mira llegó esta carta tiene esta queja por favor léela y cualquier cosa que tú consideres que se debe responder cuéntamela con el fin de tener uno el punto de vista de la persona acusada que es el redactor generalmente después de eso en mi experiencia eso siempre sucedió horas después aparece el redactor con la carta y con la documentación o aparece con la carta y sin documentación y con una explicación mira aquí si hay un error y ese error ocurrió por esto o por la fuente o por el apresuramiento etcétera entonces vamos a responderle al lector esto y esto y esto y viene un consenso ¿qué efecto tiene eso? tiene un efecto doble el lector siente que su voz es escuchada en el interior del periódico y eso es muy importante porque generalmente los lectores sienten que su voz no es escuchada los invito a que miren por ejemplo la sección de cartas en los periódicos y hay una cosa curiosa se publican las cartas pero nunca el director se toma el trabajo de responderlas y es de elemental educación que cuando uno le mandan una carta uno la debe responder los periódicos se consideran tan por tan por encima de todo mundo que incluso sobrepasan las leyes normales de la cortesía cuando llega el defensor del lector y publica cartas y respuestas el lector siente que lo tienen en cuenta esa es una de sus tareas pero no es la única hay otra tarea la cumplí con mucho agrado y de esa tengo buenas buenas memorias que es el trabajo del defensor del lector con los propios periodistas en mi caso era fácil porque tengo voy a cumplir el año próximo 50 años de hacer periodismo y en 50 años uno aprendió una que otra cosa y compartía con ellos eso en el caso del colombiano el colombiano opera en Medellín yo vivo en Bogotá yo viajaba mensualmente a la sede del periódico en Medellín estaba allí varios días y dedicaba esos días a hacer pequeños talleres con grupos de 20 periodistas y en esos talleres proponía un tema que estuviera de actualidad para ver cómo lo resolvían ellos desde el punto de vista periodístico y o algo que estuviera en discusión pongo un ejemplo en el mes de noviembre es el mes de la tontería nacional porque es el mes en que se nombra una muchachita reina de belleza y ustedes saben que eso es una de las expresiones de tontería colectiva más elocuentes que puede haber pues bien normalmente entre nosotros los periodistas eso es la peor información y cuando a uno se la asignan salvo que esté muy dedicado a ese tema cuando a uno se lo asignan es una especie de insulto como me mandan a mí a cubrir tamaña tontería entonces se me ocurrió que la reunión de ese mes cómo cubriría usted un reinado de belleza de la manera más de mayor calidad que se puede hacer fue interesantísimo porque en el curso del taller lo primero que les propuse fue anotemos en una columna cuáles son los defectos que tiene la información que tradicionalmente se ha hecho sobre el arreinado de belleza entonces comenzaron a salir toda suerte de defectos porque todo el mundo tiene una crítica personal frente a esa clase de informaciones se llenó una columna bueno aquí al lado vamos a hacer otra columna cómo debería hacerse esa información claro hubo uno que comenzó yo creo que es que no debería hacerse eso es eso es ciertamente un deseo que usted y yo compartimos pero es un realista el periódico tiene que informar sobre eso entonces mantengo mi pregunta cómo debería hacerse y comenzaron a hacer algunas anotaciones de lo que según ellos debería ser esa información vino un tercer punto yo llevaba varios textos de periodistas y escritores muy famosos de mi país que han escrito a propósito de esa tontería nacional leímos algunos párrafos y cayeron en la cuenta de que allí se estaba realizando lo que ellos habían propuesto como la forma en que debería hacerse última parte conclusiones cómo cubrir el próximo reinado de belleza entonces ya de todo lo que se había conversado salieron las conclusiones bueno por el estilo eran las reuniones que se hacían mensualmente que tenían como efecto refrescar dar nuevas iniciativas no las que yo tuviera sino las que salían de ellos mismos total que una parte de la tarea del defensor del elector es esa y hay una tercera parte en esa cifra que hace desde el principio me propuse crear consejos de lectores porque había aprendido aquí en México lo que es un consejo de lectores lo había aprendido primero en Monterrey me encontré ya con uno de los señores junco le hablé con mucho entusiasmo de eso que lo conocía teóricamente me escuchó con cierta paciencia y después me dijo esto lo tenemos nosotros aquí hace varios años como así y si usted baja al primer piso estábamos hablando en la redacción de Norte si usted baja al primer piso en este momento está reunido uno de los consejos de lectores allá fui y allí vi el funcionamiento de los consejos de lectores y quise trasplantarlo a Colombia logré con un mediano éxito pero esa es una de las tareas que uno como defensor del lector se tendría que proponer vincular más no solo por las cartas sino por la presencia física a los lectores dentro de la sede del periódico para darle la oportunidad de tomar contacto con los editores y con los mismos periodistas de decirles miren las páginas deportivas me gusta esto no he encontrado esto y propongo esto y definitivamente no me gusta esto eso es un aporte formidable que tiene un periódico entonces como ven son muy variadas las tareas que cumple un defensor del lector hay turno para otra pregunta dime y tú levantas tres, uno y dos buen día muchas gracias por esta conferencia tan interesante y que bueno yo creo que pone en juego el papel del periodista no para mal sino para hacer una reflexión que es necesaria ya en nuestros días y la pregunta es esta al tener un círculo de lectores como el que se propone desde México para Colombia la pregunta va enfocada a si el reportero o el periodista tiene alguna responsabilidad en la creación de ética de sus propios lectores muchas veces uno como reportero como escritor o periodista de algún diario o algún medio de comunicación asume que sus lectores van a ser éticos y van a tener alguna formación per se y no se ocupa de ver si sus lectores la requieren cuál es la opinión que usted le da a esta situación si hay unos choques aparentes choques de éticas primero la ética de la empresa y la ética del periodista y tú me planteas algo más que es la ética del lector y la ética del periodista para todos esos aparentes choques hay que tener en cuenta que la ética es un asunto individual que no puede ser impuesto por nadie que es una decisión mía personal hay una expresión de Kant que es preciosa la ley moral en mi corazón es decir la ética viene a ser la lectura que uno hace de su propia naturaleza y de lo mejor de su naturaleza y allí es de donde resulta el compromiso personal total que entonces yo no tengo que ver con esa ética de los lectores salvo propiciar un ambiente que le permita al lector reconocer cuáles son sus deberes y hay ciertamente una especie de código de ética del lector en donde se enumeran las responsabilidades los deberes que tiene el lector y entre otros está el buscar lo que más le conviene no lo que más le satisface la curiosidad fíjense que son dos cosas distintas uno abre un periódico o bien sea por simple curiosidad o bien sea buscando tener información para poder participar en el debate de los intereses comunes de los intereses de la población y es cuando el periódico sirve como instrumento para formar buenos ciudadanos que son los que tienen una participación activa en esa en esa función ética si puede influir mucho el periodista en la medida en que puede utilizar la docencia que es propia de la información para hacer caer en la cuenta de sus deberes lo otro sería estimular la pasividad y eso sería lo no ético te escucho yo tengo dos preguntas la primera es usted hizo la pregunta de para qué sirven los medios de comunicación en una sociedad nosotros como usted sabe estamos viviendo un proceso político peculiar que se ha reflejado como en el caso de Venezuela en una división en una polarización en los medios de comunicación si usted ve la televisión o enciende la radio o ve los periódicos se dará cuenta de que con todo este lío de los problemas en torno al jefe de gobierno del Distrito Federal usted se puede encontrar posiciones muy radicales de contra el jefe o a favor del jefe de gobierno pero demasiado radicales diría yo entonces ahí va mi pregunta para qué sirven los medios para ser soldados rasos de ciertos grupos de poder para qué sirven y para qué están sirviendo quizá en América Latina y la segunda pregunta la segunda me la hace después que te responda esta porque de pronto se me olvida y a los viejos todos se nos olvida lo primero cuando se da un fenómeno de prensa como el que tú acabas de describir el gran perjuicio es que se está excluyendo a la población o que se está partiendo de la idea de que la población no piensa y por consiguiente los medios se toman el trabajo de pensar por ella que es una especie de paternalismo que acaba con toda democracia usted sabe que la esencia de la democracia es la participación y la participación inteligente es decir a partir de argumentos y no de sentimientos los medios de comunicación que se vuelven prácticamente no medios de información sino medios de propaganda al servicio de o de los comerciantes o del político o del o de la autoridad religiosa lo que sea son medios de comunicación que pierden el gran potencial que les cabe dentro de una democracia y es aportar elementos que libremente tome la población como base para su participación y puede ser una participación en uno o en otro grupo además en eso hay un error de tipo empresarial ¿en qué consiste? yo me pongo en el plan del gerente de un periódico ¿qué es lo que yo querría como gerente de un periódico? que la circulación se multiplicara y que si estoy tirando en este momento 500 mil ejemplares que pueda tirar un millón de ejemplares eso empresarialmente es lo más sano que puede haber pero para que pueda llegar al millón de ejemplares tiene que haber un millón de suscriptores o lectores que se sientan cómodos en el periódico ¿por qué? porque es un periódico que le habla a todos el periódico que se inscribe en una causa no le habla a todos sino que le habla a unos correligionarios entonces se convierte en una especie de boletíncito de correligionarios empresarialmente eso es un error mayúsculo porque limita la circulación del periódico limita su poder económico y limita por tanto su independencia pero esa es la consideración más prosaica que se puede hacer la otra es la que tiene que ver con la dignidad del periódico y de la profesión periodística nosotros subimos en dignidad nos elevamos en dignidad en cuanto servimos a todos se nos pierde la dignidad cuando nos volvemos mensajeros o razoneros de un grupo o de un candidato o de un personaje por alto que sea la gran independencia del periodista es decir yo les sirvo a los de color rojo azul morado amarillo verde todos sienten que les estoy sirviendo a través de la información el problema que hay en ese panorama que me has descrito es justamente ese total que la función cual tendría que ser liberarse de toda todo partidismo es desde luego lícito que el periódico tenga su partido tomado en las páginas editoriales nada más pero que cualquier lector que va a ver la información no puede encontrar allí ninguna clase de sesgo en uno o en otro sentido esto decirlo así teóricamente es fácil en la práctica es muy difícil y requiere una permanente vigilancia porque cualquier detalle puede llevar a una connotación de sesgo el tamaño del titular la ubicación del titular la elección de la fuente la elección del tema la elección de la fotografía todas son formas en que uno está opinando entonces buscar aquello que haga sentir cómodos a todos los lectores es algo inmensamente difícil y prácticamente limita con la genialidad lograr el titular que aparece más serio más objetivo tu segunda pregunta gracias la segunda pregunta va relacionada con la primera usted conoce de algún caso de algún periódico o algún medio de comunicación que se pueda denominar independiente yo estoy pensando en que en los setentas aquí la revista proceso logró vivir del costo de la revista es decir que no estaba supeditada a la publicidad que le diera el gobierno o los propios anunciantes se estaba regenerando por su propia venta de la revista pero francamente yo no sé si ahora hay algún ejemplo de un medio de comunicación que pueda desligarse de los intereses económicos y políticos los políticos entiendo que estamos permeados de ello pero como desvincular los intereses económicos si aquí en el caso de México hay dos o tres anunciantes grandes anunciantes que si hiciéramos un análisis de contenido veríamos que como se dice popularmente en la jerga periodística no se le puede pegar eso está clarísimo entonces ahí si es una utopía ahí si es una imposibilidad de rebelarse como usted dijo contra lo mediocre y lo indigno la respuesta tiene dos partes primera parte no se puede hablar de alguien de algún medio que sea que tenga una independencia absoluta se puede hablar de medios que logran más o menos esa independencia es muy mencionado casi todo el caso del Washington Post y lo mencionan particularmente por esto porque allí se invierten las leyes de mercado generalmente los medios de comunicación están buscando siempre anunciantes en el caso del Washington Post los anunciantes están buscando el periódico y lo están buscando justamente porque es un periódico que ha alcanzado una alta cota de credibilidad está otro caso que es conocido como periodismo más profundo y más serio que es el Le Monde de París sin embargo Le Monde en este momento está en una crisis económica justamente y esas crisis son muy peligrosas para los periódicos no tanto por su eh perdurabilidad como institución o como empresa sino porque puede poner en peligro su independencia y pueden optar por la línea fácil de ser muy complacientes con los clientes con el fin de obtener mayor publicidad y es lo que se discute más dentro de la Junta Directiva de Le Monde eh hay uno de los asesores de Le Monde que ha estado participando particularmente en la reunión que la Fundación Nuevo Periodismo hace anualmente en Monterrey para la entrega de los premios y se hacen allí unas jornadas y Fauré que es el asesor de quien les estoy hablando nos ha comunicado esas preocupaciones internas que tiene el periódico Le Monde en que está o entre la supervivencia financiera fácil o la independencia pero con supervivencia difícil primera parte segunda parte ¿cuál sería el ideal el ideal en esto? ya lo han trazado algunos futurologos que hablan de cómo a medida que avance el siglo XXI los periódicos y revistas que hoy son unos catálogos de anuncios tenderán a desaparecer y en cambio comenzarán a aparecer pequeñas publicaciones sin muchos adelantos técnicos con unas técnicas elementales y baratas y que sirven de voceros a comunidades no el periódico de tiraje nacional sino los pequeños periódicos que en las comunidades interpretan el sentir de las comunidades se convierten en un vehículo de informaciones que le permiten a la comunidad tomar unas decisiones inteligentes y que son independientes porque no tienen alto costo cada vez es más claro que los altos costos de publicación de un medio están amenazando seriamente su independencia y un medio sin independencia es decir sin credibilidad es puro papel entintado gracias muchas gracias si bueno primero quiero agradecerle por estar aquí llenando siempre toda su experiencia pero bueno en México últimamente si bien siempre han estado han arreciado las amenazas a periodistas y asesinatos últimamente ha habido varios sobre todo de aquellos que cubren la parte de criminalística o cuestiones con el narcotráfico sobre todo en provincia bueno en Colombia quizá los periodistas colombianos son los que tienen más experiencia en cuestiones de tratar con este tipo de amenazas y cuestiones así mi pregunta es si existe alguna posibilidad o existe alguna forma de que los periodistas ricos protejan a sus trabajadores a sus periodistas ante este tipo de amenazas curiosamente una de las experiencias más valiosas que creo haber adquirido la adquirí aquí en México hace años me invitaron precisamente sabedores de esa experiencia que tenemos los periodistas colombianos me invitaron periodistas hay siempre siempre se me olvida el nombre de esta ciudad fronteriza cercana a San Diego Tijuana a Tijuana habían pasado dos meses después del atentado contra Blancornelas Jesús Blancornelas recuerdo recuerdo con particular emoción la entrada de Jesús apoyado en unos en un bastón en unas muletas era la primera salida que hacía después de ese atentado el hotel tomado por la por el ejército era una cosa que me pareció exagerada pero estaba tomado al fin y al cabo éramos periodistas los que íbamos a llegar allí y nos reunimos periodistas con periodistas mexicanos que tienen que cubrir todos estos eventos particularmente de de narcotráfico para preguntar qué hacer frente a esto y allí apareció una iniciativa formidable cuando alguno de nosotros sea amenazado por tocar algún tema se le va a comunicar a todos los demás periodistas y todos a una vamos a investigar ese tema y todos a una vamos a publicar sobre ese tema para que sepan que el periodista no actúa aisladamente sino que tiene el respaldo de la solidaridad me pareció hermosísima como iniciativa en Colombia se ha intentado se han intentado muchas cosas se ha intentado que el gobierno apoya a los periodistas etc pero eso es prácticamente imposible porque sería ponerle un guardaespaldas a cada periodista y ustedes saben la movilidad que tiene un periodista yo creo que los guardaespaldas acabarían fundidos por la hiperactividad que el periodista tiene y luego que sería absolutamente inútil que pretendieran protegerlos así de lo que sí hemos sido conscientes es de que muchos de los peligros en que se pone el periodista son debidos al propio periodista a la forma muchas veces irresponsable con que maneja la información periodista cuando se encuentra frente a la posibilidad de hacer una emisión o una edición de denuncia contra una autoridad o contra alguien poderoso el periodista se siente feliz porque está frente a un tema que sabe que va a ser muy difundido y si a eso le agregamos la prisa que estamos acostumbrados el resultado va a ser una información que no tiene sustento conversando los miembros de la junta directiva de la fundación para la libertad de prensa con el procurador con el fiscal general de la nación que fuimos para que nos informara en que iban los procesos por muertes y atentados contra periodistas nos dio un buen resumen un buen balance de lo que había sucedido y al final comenzamos a conversar y nos dijo yo tenía muchos deseos de estar con ustedes para contarles esto y esto y esto hechos en que la amenaza había procedido de personas ofendidas por la forma gratuita en que habían sido calumniados en que habían sido acusados y naturalmente una persona indignada porque le tocaron lo que más apreciaban lo que es su honor a veces utilizan cualquier medio que se les ofrece pero si eso es pensando en gente honesta cuyo honor ha sido ofendido piensen ustedes la reacción que puede tener o un grupo guerrillero o un grupo paramilitar o un grupo de narcotraficantes total que una de las conclusiones que sacamos si hay una forma de proteger a los periodistas es difundir la convicción de que toda información tiene que ser sólidamente sustentada y luego la necesidad de que los periodistas no actúen solos sino que actúen en grupo por eso muy importante en el interior de la redacción es la constitución de grupos de investigación por hábil que sea el periodista no puede cubrir él dentro de la precariedad de tiempo de que dispone no puede cubrir todos los ángulos si está actuando un grupo si se pueden cubrir todos los ángulos y al mismo tiempo se puede en la presentación del artículo actuar colectivamente y no un solo nombre eso también puede contribuir a la protección del periodista habría muchas otras cosas pero estas son las principales que se me vienen a la cabeza dime ¿qué tan válido qué tan necesario es que los periódicos definan una línea editorial que está a la ser que nosotros somos de izquierda nosotros somos de derecha o que esto sea el resultado de defender de grupos económicos o de poder si se ha vuelto muy necesario que el periódico o el medio de comunicación tenga una honesta presentación de su rostro frente a los lectores hay un libro que si creo que lo he visto en las librerías particularmente en la Gandhi que se llama los elementos del periodismo de Bill Kovach y Tom Rosestiel Bill Kovach y Tom Rosestiel los elementos del periodismo y allí trae una tesis que me parece muy interesante tradicionalmente lo que se ha dicho es esto no hay que mezclar opinión con información cuando usted mezcla opinión con información está haciendo un cóctel muy engañoso para el consumidor de información por consiguiente la opinión se concentra en las páginas de opinión donde hay las columnas de opinión y donde está el editorial del periódico el resto del periódico no puede tener opinión eso es lo que tradicionalmente se ha dicho y esa teoría es una teoría que ha tropezado con la realidad de que uno resulta opinando con un solo adjetivo por eso los periodistas nos enseñan desde la universidad cuidado con los adjetivos no utilice adjetivos porque el que adjetiva opina solo utilice los adjetivos que son estrictamente indispensables para mostrar una realidad pero el resto desconfía de todos los adjetivos eso es lo que tradicionalmente sucede y es el hecho con el que uno se encuentra que a veces tiene necesidad de adjetivar hay desde luego una necesidad de adjetivar que nace de la mala información no sé si ustedes hayan notado que cuando un periodista transmite en directo utiliza demasiados adjetivos porque generalmente cuando uno transmite en directo tiene poca información o la que tiene se le agota en los primeros minutos y después ¿qué dice? entonces comienza adjetivar ese es el enorme peligro de esas transmisiones entonces hay mala información y por eso se acude al adjetivo además hay muchas otras formas de opinar distintas del adjetivo yo puedo opinar simplemente seleccionando esta fuente y no esta y ya con eso hay una forma de opinión hay una forma de opinión destacando un hecho que en realidad no tenía gran importancia pero yo lo destaque por el contenido ideológico que puede tener ese hecho y yo no estoy haciendo ninguna editorial ni nada sino el solo hecho de destacar esa noticia ya eso es una forma de opinión es forma de opinión también la presentación que se hace de la noticia según que sea en primera en segunda o en tercera página según que sea a la derecha o a la izquierda de la página según que vaya con fotografía o no vaya con fotografía todas esas son connotaciones en las que hay opinión y los periodistas nos hemos dado cuenta de que esa teoría de no opinión en la información es una teoría que es inaplicable entonces viene la propuesta que es la de hacer un periodismo con punto de vista y que ese punto de vista se le manifieste al lector y se le manifiesta al lector porque tenemos este punto de vista y que ese punto de vista no es únicamente por satisfacer los intereses del periódico o del director sino que es un punto de vista que está muy identificado con la percepción que yo tengo de lo que es el bien común entonces allí el lector está frente a alguien que no le está jugando por debajo de la mesa lo terrible es cuando el periódico está proclamando nosotros somos objetivos nosotros somos decentes somos buenas personas y demás y le están metiendo opinión en los titulares en las fotografías en la diagramación y desde luego en la redacción no nosotros tenemos este punto de vista tratamos de entregarles a ustedes todos los elementos pero no se olviden nuestro punto de vista es este ya eso es decente es dar la cara lo otro es andar siempre con una máscara esa es la teoría que sustentan Kovac y Rosestiel con muy buenos argumentos y en una forma muy interesante muy pedagógica eso es lo que habría que decir al respecto ¿alguien más? dime alrededor del espectro de prensa escrita que usted conoce ¿cuál podría considerar como el periódico internacional y al menos en la región que se acerque más a un esquema utópico? ahí sí que me pones en un problema grave porque los periodistas somos hiper críticos y ponernos a considerar a uno como ejemplar yo te diría que no lo encuentro encuentro unos que tienen unos méritos mayores que otros encuentro por ejemplo Página 12 de de Buenos Aires es un periódico que tiene un talante crítico muy interesante pero a veces se le va la mano y entonces como tiene la fama de ser de talante crítico a veces es hostigantemente crítico vas tú a Santiago de Chile y allí Mercurio te ofrece muchas fallas sobre todo en materia de independencia sobre todo muy dependiente de las clases altas y particularmente del poder económico que esa viene a ser una falla que tú encuentras en casi todos los medios yo creo que la gran crisis de medios de comunicación en nuestro continente y en el mundo pero estamos hablando del continente es una crisis de independencia yo creo que se destacará por sobre todos cualquier periódico que haciendo un autoexamen en materia de independencia se proponga romper dependencias particularmente las que lo atan al poder y allí es donde yo vería la clave de un periodismo de excelencia un periodismo que no dependa del poder esto lo analicé particularmente cuando estuve como defensor del lector del colombiano que es un un periódico con muchas ganas y quiere hacer cosas pero tiene el problema de la dependencia política al fin y al cabo entre sus dueños pues están dirigentes políticos y dirigentes políticos importantes de la región es un periódico muy consolidado económicamente pero políticamente muy dependiente simplemente por esos problemas del corazón de que el papá o el tío o que se yo que es el socio principal pues es al mismo tiempo un líder político de la región y quiera que no el periódico se inclina en ese sentido que fue la queja que con más frecuencia oí recién llegado a la defensoría del lector de que este es un periódico que es el periódico de los gómez y los gómez tal cosa y tal y tal total que en el periodismo sorprende uno una tensión dialéctica permanente entre el ideal la utopía del periódico y las cochinas realidades de cada día ¿alguien más? pues entonces si se agotaron las preguntas quiere decir que ha terminado nuestra sesión les agradezco mucho aplausos